¡Aquí está Suma Internacional! Con mucho cariño, del amigo Cristín Alegría ¡Levanten las manos arriba, chicas! Ahora que encontré la felicidad Pretendes que deje todo por ti Pues esta vez ¡Tú te equivocaste! ¡A ver, chicas! ¡Esa boya era con querido fuerte! ¡Vamos, Jesús! ¡A la voz! ¡Ven! ¡Sí! ¡El arquitecto de la Quinto Nación! ¡Oye, vino Palomino! ¡Vamos a esa tierra linda de escucho! ¡Eso! ¡Ahora que quieres volver! ¡Mi corazón ya tiene su dueño! ¡Yo ya no siento nada por ti! ¡Será mejor que te vayas! ¡Ahora que quieres volver! ¡Mi corazón ya tiene su dueño! ¡Yo ya no siento nada por ti! ¡Será mejor que te vayas! ¡Déjame ser feliz con mi nuevo amor! ¡Déjame ser feliz con mi nuevo amor! Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Como quieras Oye, Cholito Puedes ser feliz Déjame ser feliz Estoy a punto de casarme Déjame ser feliz con mi nuevo amor ¡Sigue tu camino! ¡Que yo seguiré mío! ¡Eso! ¡Sigue tu camino! ¡Sigue tu camino! ¡Ahora que quieres volver! ¡Mi corazón ya tiene su dueño! ¡Yo ya no siento nada por ti! ¡Será mejor que te vayas! ¡A ver! ¡Ahora que quieres volver! ¡Mi corazón ya tiene su dueño! ¡Yo ya no siento nada por ti! ¡Será mejor que te vayas! ¡China es una quinta nacional! ¡Déjame ser feliz con mi nuevo amor! ¡Déjame ser feliz con mi nuevo amor! Estoy a punto de casarme Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Y si hay más no me ruegues, deja mi vida ya tranquila Lo nuestro murió para siempre, será mejor que se vaya Y si hay más no me ruegues, deja mi vida ya tranquila Lo nuestro murió para siempre, será mejor que se vaya Con amor, la casa de la perigüenza ¡Gracias! ¡Ciro Tupia! ¡Feliz aniversario! ¡Cantiga la vida! ¡Eso! ¡Suba! ¡Internacional! ¡Eso! ¡Y los amigos de Ángel! ¡Feliz aniversario! 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 Oye Cristin, y nos acompaña la gente linda de Arequipa, tus paisanos de Ayacucho, arriba tu chica, eso Es Suma Internacional